¿Qué tal? ¿Cómo está? Yo soy Dana Quinzunza, nos encontramos en las instalaciones de TV Guanajuato, Canal 8, con Silvia y con Lorena. Ellas vienen a solicitarle apoyo a Los Ángeles de Guanajuato porque como usted sabe, como usted conoce, como frecuentemente llegan a las instalaciones de TV Guanajuato personas que tienen que realizar un procedimiento de hemodiálisis. Silvia, Lorena, platíquenos de qué se trata. Bueno, pues ayer operaron a mi mamá, le hicieron una operación un catéter. Ahorita necesita de dos a tres secciones. Pues salen algo caritos, salen a mil quinientos cada sección. No contamos con los recursos para hacerse los diarios y pedimos ayuda para hacérsela. ¿Actualmente se encuentra internada? No, ya salió y ya está en la casa. Ya le hicieron ayer su primera hemodiálisis y ahorita le toca el sábado y ya de ahí nos van a decir si es el miércoles y el sábado y si ocupa otra le van a dar otra. ¿A dónde le están llevando para estos procedimientos? A la clínica, ¿cómo se llama? Es la especialidad de aquí de Silao, a un lado del hospital. Entonces, ¿buscan pues un apoyo económico para poder solventar estos gastos que obviamente no están previstos? Oiga, ¿no cuenta con seguridad social? No, no tiene seguro. No tiene nada de eso. No cuenta con nada. ¿Cuántos más de su familia los están apoyando en esta circunstancia? Ahorita nada más somos seis de familia, pero nada malas que siempre estamos somos las tres mujeres. Los hombres pues casi no nos apoyan. Ahorita ni cuenta se han dado que está operada ella. ¿Cómo se llama su mamá? Rosa Rosas Ramírez. Bueno, pues entonces ahí está el llamado, la invitación a Los Ángeles de Guanajuato para que nos echen una mano, nos echemos la mano entre todos. Mire, tarde o temprano, si hacemos este círculo solidario, este círculo virtuoso, tarde o temprano nuestros problemas pues van a ser menos porque nos echamos la mano unos con otros. Además, bueno, pues la energía, la vibra es edificante, es decir, construimos sociedad, construimos hermandad, construimos fraternidad gracias a estos lazos, gracias a estos apoyos que nos damos entre nosotros mismos como sociedad. Señora, un mensaje, un mensaje para la sociedad que seguramente va a empezar a apoyarles ya. Pues ojalá y nos apoyen y pues nos den una ayuda porque sí, sí, sí la, sí la necesitamos, la verdad. Bueno, pues ahí está Silvia y Lorena para que nos echen una mano, ellas pues por su mamá Rosa, sí, para echarles, apoyarlas en este, en este caso. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias a ustedes y esperemos la ayuda. Sí, muchísimas gracias. Hasta luego. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó de NEC Insunza.